Buen día a todas y a todos. Bueno, estamos haciendo esta reunión, este Zoom, para comentarles uno de los avances que estamos teniendo en todo lo que es el programa Mil Días. Este año fue un año de trabajo intenso, y por fin llegaron las chequeras que tanto estábamos esperando y que van a llegar a todos los centros de salud. Es bien gordita, como verán. Y la idea es un poco contarles el contenido de esta chequera para que se empiece a usar tanto por el servicio de pediatría como de... Como saben bien, el programa Mil Días abarca desde el momento de la concepción, todo el embarazo, el momento del parto, el nacimiento del niño y los primeros tres años de vida del niño. Esta chequera es una especie de hoja de ruta que va a servir tanto para la mamá como para el profesional interviniente para tener en cuenta cuáles son los controles que hay que hacer en cada uno de los momentos del embarazo y de los controles del niño. Quizás les parezca conocida esta chequera o el formato de la chequera porque teníamos la chequera del COI, del circuito obstétrico integral que veníamos usando y que tiene un primer contenido muy similar porque a los controles de la embarazada se le agregaron nuevos cupones donde figuran todos los controles que tiene que ser el niño a partir del nacimiento. Acá es donde empieza a decir infancia. Entonces vamos a encontrar que tenemos para anotar todos los datos, obviamente, tenemos el control del primer mes con todo lo que tiene que hacer el niño en este control, el del segundo mes, el del tercer mes, las recomendaciones de lactancia, un recordatorio de las vacunas que hay que aplicar en cada momento del control del niño, por ejemplo, a los dos meses, las vacunas que se tienen que poner. Y por eso les decía, sirve tanto para el control de la madre y saber qué es lo que viene de repente al mes tres, o al mes cuatro, o al mes cinco. Y también es una apoyatura para el profesional, para no tener que estar haciendo la orden escrita y simplemente usando esta cuponera de controles, poder facilitar, agilizar y favorecer la accesibilidad a que no haya ningún tipo de olvido, ni por parte de la embarazada, ni por parte del área de salud. A esta chequerita también se le agregaron atrás varias hojitas blancas que son para pedir algún tipo de interconsulta que sea necesaria. Tenemos unas cuantas. Tenemos también algunas áreas con recomendaciones generales, con información acerca de las direcciones de los centros de salud, con teléfonos útiles como bomberos, defensa civil, atención de género, SAME, policía, en caso de que sea necesario. Tenemos un recordatorio para gestionar la tarjeta alimentar, que eso se hace a través de ANSES. Tenemos recomendaciones para no olvidar nunca que la embarazada tiene la indicación de colocarse la vacuna para el COVID. Y a ver, por algún lugar, tenemos también teléfonos útiles que están relacionados al, por ejemplo, a la entrega del bolsón maternal. Recuerden que el bolsón maternal lo estuvimos gestionando durante todo el año con desarrollo social. Ellos aportaron el material y la confección del bolso en sí misma, y también todos los materiales que tienen que ver con el contenido, que son para el cuidado de la mujer que ha tenido su parto, y también para los primeros cuidados del niño. Entonces, esta, digamos, chequera de ruta del Mil Días va a estar en todos los centros de salud. Ya se empezaron a distribuir a partir de esta semana, ¿no? Sí, sí, hoy terminan de repartirlo. Hoy terminan. Las vamos a ir reponiendo a medida que las utilicen. Es importante que también los administradores y las administradoras de los CAPS y el personal administrativo estén conociendo esta chequera, si la llamamos nosotros, a esta hoja de ruta del Mil Días, que sepan de qué se trata, para que la puedan proveer al profesional que la necesite cada vez que llega al consultorio de atención alguna persona que esté en condiciones de ser ingresada al programa Mil Días. Acuérdense también que en este sentido tenemos la ficha de inscripción al programa. Les comento que tenemos al momento 1.300 inscripciones realizadas. Todos los datos de las inscripciones se comparten al observatorio municipal, se cargan esos datos, y esto nos permite poder hacer una detección georreferenciada de problemáticas para poder hacer búsquedas activas y procurar las soluciones. También el observatorio nos va a permitir, en algún momento, mirando retrospectivamente, hacer análisis estadísticos, y también con qué finalidad detectar las problemáticas y poder gestionar y generar soluciones a cada una de ellas. Hacer búsqueda activa de la persona que no está yendo a los controles, sea embarazada o sea niño. Es muy importante este registro porque nos va a permitir mejorar la calidad de atención tanto a la embarazada y al niño. Me gustaría que si alguien del equipo del Mil Días quiere hacer algún aporte, pueda hacerlo como para completar la información. Un poco queríamos hacer esta reunión porque, digamos, es importante, primero es una construcción que hicimos con todo el equipo, porque hay toda una perspectiva también de desarrollo social, hay una perspectiva de pediatría, o sea, es una construcción que llevó mucho tiempo, y quería reconocerlo, digamos, y llevó como una elaboración de pensar que este insumo a ustedes y sobre todo a la parte de los administradores y las administradoras, les va a permitir también colaborar con los profesionales a la hora de que los puedan tener, digamos, como así también las fichas, que va a ser entregado por obstétricas, o sea, parteras, y por pediatría, digamos, ¿no? Pero es muy importante que tanto la ficha como esto esté planteada, digamos, en colaboración. Por otro lado, lo que también se planteó con esta chequera es que tenga una perspectiva de género. Si ustedes ven, o si la vieron o la van a ver, dentro de la chequera hay una hoja especial sobre violencia de género. Lo quiero comentar porque esto, cuando nosotros tenemos un caso de violencia, generalmente está el violento al lado, y la mujer no puede decir qué le está pasando. Y ustedes, con tan solo mostrarle, cuando se la pueden mostrar sin que el violento la vea, esto es un acto también importante de accionar frente a estas situaciones, porque a veces es muy complejo. Y lo otro es que la misma mujer, cuando lo lleva, se va a encontrar con estos datos que en su momento ella va a poder pedir ayuda, tanto para las mujeres como para niños, niños y niñas, digamos, ¿no? Entonces, esto también quiero destacar de esta chequera, porque me parece que no es menor esa perspectiva. Eso también se trabajó con Naila, de Desarrollo Social, que dio todo un enfoque muy interesante. Lo otro que planteaba Marcela, que es la asignación por embarazo, que va de la mano, la alimentar va de la mano, como que vienen pegadas, ¿no? Nosotros vimos en el observatorio que contaba Marce, que había pocas inscritas, aparentemente, en este programa. Y creo que es importante, si ustedes pueden ir ayudando, tanto a los pediatras como a las obstétricas, a ver ese llenado cuando nos entregan, porque es importante saber a quién le faltan programas, a quién le faltan algunas de estas cosas que hay acá. Acá lo que está es todo lo que tiene el municipio, no solo salud. Está, como decía antes, ANSES, está... Digo, es como darle todo el empoderamiento a estas familias que van a venir, y entonces es importante que cada familia tenga esta chequera. Entonces, procurarnos en colaborar en conjunto, de quién es la responsabilidad que las familias lo tengan. Y de todos, de ustedes, de nosotros, y tenemos que trabajar en conjunto y articuladamente, y cuando falta algo, que nos avisan para que este insumo nuevo, si bien es diciembre, siempre vale la pena arrancar con un insumo, digamos, tan importante. A mí me gustaría que Miriam contara un poco por qué es importante para las personas gestantes tener este insumo, porque realmente es una hoja de ruta que empieza ahí, después sigue en los tres años, pero empieza en ese momento, y cuando se entrega esto, hay que explicar de qué es. No es como tipo, toma, chum, y ya está, y se acabó la historia, sino como el bolso. Cuando uno entrega estos insumos, es un momento para poder repensar con quienes vienen a la consulta, todo lo que pueden tener, todo lo que Escobar puede darles. Entonces, si bien es un momento para poder reflexionar, y no menor, digamos, tanto en la entrega del bolso, como esto, como mismo en la ficha, son momentos que también tienen que ver con que la mamá sepa lo que Escobar le da, y qué es lo que ella tiene, y qué es lo que ella podría llegar a acceder. También está la UDP, digamos, intentamos que esté todo. Seguro que algo va a faltar, porque siempre algo falta, y bueno, y uno va mejorando. Pero en definitiva, es un instrumento que va de la mano de empoderar a nuestra comunidad, y, como decía Marcela, a nosotras mismas, porque a veces nos olvidamos y decimos, ah, no, ¿dónde está el teléfono tal? Así que yo diría que cada CAPS pueda tener uno cercano en la mesita, digamos, donde se dan los turnos, porque a veces las mujeres vienen, o los varones, vienen a preguntar, y esto lo tenemos a mano, y acá está todo el instructivo. Está, bueno, estaba Pepe, pero decían que decía que el SAME tendría que agregarse al SAME nuestro, pero bueno, un poco es la idea, ¿no? Miri, ¿vos querés contar un poco? Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo, ya hablaron mucho mis compañeras de equipo, no quiero ser reiterativa, pero quiero contarles es que dentro de lo que es la chequera y los pedidos para la embarazada, está la rutina, la rutina, que es la misma rutina que le estamos pidiendo con el recetario que está haciendo cada CAPS. Miriam se quedó, ¿no? 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 No te escuchamos, Miriam. ¿Querés retomar más hasta que aparezca Miriam que quedó sin internet, ¿se ve? Bárbaro, sí, sí, sí. Hasta que ella conecte. Bueno, no voy a hablar de lo que ella hablaba porque no sé en realidad qué era lo que ella iba a decir. Lo que sí estaría bueno saber es que además de esta chequerita tenemos un mapa que diseñamos también consensuadamente con todo el equipo y con los aportes también de la gente de diseño del municipio. Es un díptico de dos hojitas. Ahora no tengo uno para mostrarles. Y en este mapa del Mil Días, acá lo está mostrando Graciela, cuando lo abrimos, abrilo, está el mapa de Escobar con las seis localidades en diferente color de un lado. Y del otro lado, correspondiendo el color de lo escrito a cada localidad, por ejemplo, la localidad que está en roja, que creo que es Belén, está escrito en rojo, está referenciado con un numerito cada una de las instituciones que pueden llegar a ser útiles para ser usadas por la embarazada y también por el niño y la familia en general. Por ejemplo, están referenciados los centros de salud, las oficinas de ANSES, los registros civiles, a ver qué otra cosa más tenés ahí a mano, el hospital Eril, como para que sería interesante cuando se entrega la libreta, perdón, la chequera, que conjuntamente se entregue un mapita. Entonces, son dos informaciones que son muy útiles porque a la hora de saber, no sé, tengo que ir a tramitar la tarjeta alimentar que acá en la chequera me dice que la tengo que tramitar y dónde voy, ¿no? ¿Dónde voy? Bueno, ¿dónde vivo primero? ¿Dónde vivo? ¿Vivo en tal lugar? ¿Vivo en Belén? ¿Vivo cerca de Belén? ¿Vivo en Mateu? Bueno, voy a la oficina de ANSES a tramitarla que queda en tal dirección. ¿Vivo en Garín? ¿Tengo otra oficina de ANSES? Entonces, todo este material, como decía Graciela, es muy útil dejar un jueguito en la parte de las oficinas administrativas o de la recepción porque de repente puede venir una persona desde afuera a preguntar o quizás una persona que sale del consultorio que ya recibió toda la información de parte del profesional pero a veces es tanta que uno se la puede olvidar entonces que cuando llegue a la ventanilla tenga la posibilidad de volver a recibir los datos que la persona de repente no pudo retener o no se le ocurrió preguntar en su momento y cuando nos pasa todo que cuando salimos del consultorio nos empezamos a acordar de cositas que no nos nos dijeron y nos acordamos. Entonces, a modo de poder brindar y mejorar la atención brindar una atención más integral más completa estaría bueno que en cada recepción y sabiendo de qué se trata cualquier administrativa cualquier administrador y administradora pueda estar en pleno conocimiento del contenido tanto de la chequera de la ruta del mil días como del mapa del mil días no se queden sin material antes que se les termine una vez que se empiece a distribuir se comunican con Graciela conmigo o con Raquel que es la administrativa del programa mil días que está en secretaría de salud y hacemos reposición del material que está faltando Buenísimo no sé si hay alguna que tenga alguna pregunta y la mía sería si ya les llegó Hola a mí me escucha ¿me escuchás Graciela? Sí, perfecto Mónica No, no a Césped todavía no ha llegado nada quizás en el día de hoy si vos me decís que están entregando capaz no llegue en el día de hoy las chequeras es buenísimo la verdad que contar con toda esa información es buenísimo y bueno también nos gustaría a mí como a las chicas como a las obstétricas que nos tengas en cuenta para los talleres tenemos lugar amplio el salón ahora justo que los días las obstétricas hay un día que se quedan a la tarde también lo podemos lo podemos armar así que te pediría por favor perfecto Mónica en tal caso lo hablamos por privado ahora yo te dejo mi teléfono acá se lo dejo a todas y y ahí combinamos por supuesto porque es lo que estamos queriendo como ir creciendo en cantidad ahora estamos un poquito más más sólido por decirlo 1 5 9 5 4 2 3 ahí está mi teléfono cualquier cosa nos comunicamos y lo combinamos para arrancar no hace falta que lo podemos a partir de cuando ya ustedes tengan el equipo porque lo que pasó a veces es que los equipos no están en condiciones de dar talleres por determinadas situaciones o por espacio o porque las profesionales a veces no se sienten con ganas de dar talleres pero ni bien se malentonan como fue Peñalba que dio el sí ahora con pediatría y estamos todas como muy contentas porque van a empezar mañana y eso nos pone a todos contentos ayer no sé si saben pero pronto vamos no estaban todas vamos a hacer el videito que se empezaron a entregar las verduras de escobar sostenible pero que lo queremos organizar un poquito más para distribuirlo más ayer estaba en Carrillo justo en la entrega de bolsos y había un montón de embarazadas los varones fueron a acompañar a buscar esas verduras que ellas elegían fue como un momento que ahora lo van a ver cuando lo compartamos muy lindo pero esto se puede ir rotando la idea es rotar si bien es más costoso para la organización pero tiene mucho más alcance y aprovecho también para contar que empezamos ya las dos zonas de crianza tanto en Loma Verde como en Vilar es importante que ustedes estimulen a las familias a que vayan a esos espacios para hablar sobre sus primeros años de vida de sus hijos e hijas porque bueno son espacios que nos han dado un montón de materiales para trabajar todo lo que tiene que ver con desarrollo hermosos aparte acá está Sandrita me gustaría que contara un poco que fue una experiencia y que el año que viene estamos esperando como siempre digo que si nos va bien vamos a ir abriendo otras nuevas eso así nos dijeron en la es de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Nación del Ministerio de Desarrollo Sandri a ver si las estimulás cómo te fue a vos con la experiencia de la zona de crianza hola buen día quiero decir está muy bueno los talleres la verdad que hoy está más difundido y hay muchas embarazadas que están queriendo participar de los talleres de ese embarazo porque tienen mucha información a lo que ellas decían esas embarazadas que estuvimos hablando de que antes por ahí no tenían conocimiento y ahora están muy estimuladas porque las las obstétricas la verdad que las charlas que están haciendo para ellas está muy bueno también el tema de crianza bueno todavía ya va a arrancar pero hay como una ansiedad de qué se trata porque está bueno este programa este este taller porque antes yo por ejemplo yo tuve hijos y los tuve sin sin un manual pero hoy que están incentivadas las chicas a acabar con la información porque pueden haber enfermedades que se pueden detectar hay muchas cosas la verdad que es muy bueno nosotros tuvimos una experiencia ahí con VILAT y es todo muy bueno la verdad que está todavía muy bueno porque hay participación y nada el grupo el equipo que tiene Graciela de mil días y tengo el conjunto de que están trabajando los profesionales es muy bueno buenísimo Sandri gracias y también está GRADE Loma Verde que está ahí que luchó por esa sala como Sandri para poder construir un espacio que bueno ya no sé si querés decir unas palabras también está por ahí bueno bueno me parece que no puede volvió Miriam Enríquez mientras que Miriam Enríquez este cuenta un poco cómo fue la experiencia para las obstétricas de la chequera Miriam podés hablar bueno se ve que técnicamente está como ahí le aviso bueno yo no sé si alguna tiene alguna alguna pregunta o quiere decir algo quiere comentar algo GRADE vos podés hablar estás escuchando sí estoy escuchando ahora ah querés contarte la experiencia al principio no escuché así que después me van a tener que contar un poco porque no no tenía audio no agarraba ahora sí bueno querés contar cómo fue tu experiencia que estamos a punto de parir la zona de crianza sí falta poquito ya en realidad está casi listo lo único que falta es que vengamos a condicionar los muebles y ponernos en su lugar así ya las chicas arrancan con los talleres en ese sector así que no bien quedó hermoso es un lugar nuevo la parte de atrás de la sala y bueno gracias a este proyecto también se pudo nada tener otro espacio nuevo en la sala digamos bueno yo creo que esto es una co-construcción como diría Marcela Varana que digamos el mil días lo que tiene es eso solo no puede hacer nada igual creo que ningún programa puede y se fueron construyendo con las obstétricas unos talleres acá está Adriana Leguisa también que ha hecho una cosa hermosa en prota y la verdad que parece un día de fiesta cada vez que hay un taller de las obstétricas vamos a hacer el taller de porteo acá en Prota así que si quieren mandar a las mamás las otras obstétricas las espero 17 de diciembre a las 10 de la mañana bueno que bueno Adri el porteo se acuerdan que ese es el uso del pular que estamos entregando en los bolsos pero las madres no sabían cómo hacerlo empezamos a a algunas saben la mayoría no y entonces vamos a empezar a hacer distintos eventos donde se explica cómo se usa que es toda una tela muy larga y no es fácil y hay que aprenderlo y bueno por eso el trabajo que están haciendo las obstétricas y las pediatras con las talleres junto con la Nutri que ya es parte de la familia de todas que ahora está justo de vacaciones pero bueno yo sé que hoy Juli hubiera dicho cosas también muy importantes para potenciar este momento que bueno si bien tiene que ver con la atención primaria de la salud que es la prevención de llegar antes de empoderar para no tener que llegar tarde frente a la enfermedad entonces una embarazada bien preparada nos prepara para todo un desarrollo infantil muy importante y que es poder realmente bueno de la mano de nuestro intendente y el secretario y José Luis han dicho adelante a cada una de las cosas y todo el equipo la verdad yo sé que he llamado más de una vez pero a veces hay que insistir en las gestiones no hay que no hay que abandonar en el fracaso y hoy en mil días es un para mí es un logro de realmente una comunidad ya nos presentaba Marcela presentó nuestro trabajo en la provincia de Buenos Aires y la verdad no le alcanzó el tiempo para poder contar todo lo que hacía tanto las obstétricas como las pediatras así que fue como un momento que le decían un minuto más ya está ya no tenés más tiempo ay bueno listo fue como un lindo momento de poder contar todo lo que se viene haciendo de la mano de ustedes así que es importantísimo todo el trabajo en esta construcción yo estoy muy agradecida a Escobar y a todas ustedes por formar parte de este equipo maravilloso que es el mil días y que vamos a seguir creciendo bueno ahora Mónica una querendona más así que vamos vamos a sumarla a todos estos talleres así que bueno no sé alguna cosa más Marcia alguna pregunta más Miri no puede prender el micrófono así que estamos igual está no saben todo lo que está en la diaria Miri así que es producto de un gran trabajo de Miriam Enríquez que en su en su ser tan bajo perfil en las oficinas y en cada reunión que hubo estuvo y ahora se van a venir las promotoras de salud que con Miri con el equipo estamos capacitando para ver si comenzamos a trabajar desde las zonas de crianza con estas promotoras que va a ser ya ahí sí un lujo un poco para cerrar reforzar y destacar esto que nos cuenta Graciela no sería posible ni desarrollar este programa y darle solidez ni cualquier otro programa si no fuera por el trabajo incansable de cada una de las personas que estamos formando el equipo de salud el aporte de cada una es fundamental el compromiso también no hay una secretaría que pueda funcionar si no tiene todo el resto del equipo laburando a la par y lo mismo si lo miramos desde el otro lado o sea que el laburo de cada uno de cada una de ustedes cada una cada uno de los que formamos parte del equipo de salud es irreemplazable y necesario entonces sabemos que venimos de periodos de tiempo duros difíciles pesados incómodos y bueno sumar un nuevo programa es como que nos hace pensar otra cosa más sin embargo cuando echa a rodar y vemos los resultados realmente da mucho gusto decir bueno también con todo el peso de lo que venimos teniendo en relación a la pandemia abrir un nuevo espacio de trabajo con una visión de mejorar la salud de sostener los procesos de prevención los controles el embarazo el niño sano es realmente gustoso decir bueno estamos invirtiendo tiempo recursos y trabajo hay toda una mirada en los tres niveles nacional provincial y municipal con nuestro intendente al frente con toda la mirada y toda la intención en que este programa se siga desarrollando y siga teniendo mayor alcance hacia todos los centros de salud y hacia toda la población entonces bueno vamos por ese camino y seguramente vamos a tener mucho más trabajo por delante estos pequeños logros uno puede decir hacer un zoom para mostrar esto porque esto es el resultado y es la foto del trabajo de todo este año sumado a todo lo demás que se hizo que ya veníamos contando así que bueno agradecerles enormemente la paciencia la voluntad y el compromiso que vienen teniendo y que le vamos a seguir pidiendo también de acá en adelante es un honor y es un placer ser parte de este equipo de salud siempre lo digo así que bueno gustosa de compartir estos resultados con ustedes bueno gracias Marcia y feliz día gracias feliz día para todos para todas las médicas para todos los colegas seguro todos los médicos y las médicas que realmente en estos dos años de pandemia han hecho un montón acá está Gabriela que es la asistente social que está trabajando con Vivi Molina y que hemos hecho un trabajo enorme con las promotoras de salud y con toda la perspectiva de género que se va a empezar ya se empezó a trabajar en los caps así que hermoso bueno no sé creo que ya el tiempo es tirano así que no sé si hay alguna cosa más después yo dejé ahí mi teléfono las que quieren arrancar en mil días lo voy a repetir porque creo que Paula vino después y bueno no hace falta más que juntarse y a Banshee bueno gracias por todo no puedo salir cerrar todo chau chau